Hace ya más de 20 años teníamos futbolines y máquinas de dardos y juventud Echo de menos el perfume en el aire de todas aquellas chicas que hoy ya son madres o están perdidas Los bares olían a humo y cerveza, crujían las servilletas bajo los pies Es esta vejez prematura que llaman madurez Echo de menos aquellas carreras, aquella energía te parecía que no te podías cansar Hoy se te antoja lanzar a canasta y en dos minutos no andas, te arrastras Maldices los cigarrillos, soñábamos despiertos y nunca queríamos perder el tiempo durmiendo La noche era un pozo sin fondo, podía pasar cualquier cosa Es esta vejez prematura que llaman madurez Con los recuerdos soy demasiado optimista, también hubo odio, traiciones, rencores El abandono, dejarnos de lado y no llamarnos Hoy todo parece más complicado, están los humanos tecnologizados La red los ha conquistado y domesticado Al final solo nos queda la muerte y un viaje al más allá seguramente Para eso da igual tu creencia 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 Gracias.